Bueno, debo decir que a mi, a nuestra invitada, no la veo hace siglos en persona, pero tampoco la veía hace tiempo ni siquiera por suma, así que me alegra y le agradecemos, es muy de la casa, saludar a esta hora de la mañana a la académica, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Emilet. ¿Cómo estás Paz? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros y con nuestros auditores y auditoras. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de Brasil, obvio, ¿no? Partamos por lo primero, ¿ah? ¿Cinco puntos de ventaja es mucho o es poco? Es poco respecto además a las proyecciones que habían. No hay que olvidar que según las encuestas, Lula ha sacado una ventaja de 10 a 15 por ciento y es poco porque si uno desglosa los resultados en las distintas, ¿no es cierto?, regiones brasileñas, en algunos resultados muy estrechos, entonces se genera muchísima incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir en esta segunda vuelta. Sí, hay quienes estimaban, Paz, que la irrupción de Bolsonaro había correspondido a un momento muy particular, tú recordarás crisis de la política brasileña, impeachment y todo lo demás, y que algunos decían fue una decisión así en un momento muy especial y un poco afiebrado, ¿no?, de Brasil. Pero, bueno, pasó la realidad concreta con Bolsonaro en el gobierno, pasaron todos estos años y sigue el presidente teniendo una muy importante capacidad de obtener respaldos de carácter electoral. ¿Qué podrías decir sobre lo que ha ocurrido? Esta es una pregunta, yo sé, para contestarle a una tesis larga, pero así en resumen, ¿no?, ¿por qué surge Bolsonaro y por qué sigue haciéndole sentido a un sector importante del pueblo brasileño? Bueno, Bolsonaro surge en un contexto, además, regional e internacional importante, es resultado de un proceso, de un proceso de desgaste, ¿no es cierto?, de descontento con la democracia, de descontento con la forma como se ha conducido la política, y en Brasil, además, se une eso con un proceso también de descontento frente a una serie de escándalos de corrupción que no tuvieron solamente alcance nacional, sino también regional, e incluso fueron traspasados a otras regiones como África, ¿no es cierto? Entonces, hay un escenario muy propicio también para un pueblo brasileño que siente que el Partido de los Trabajadores no está respondiendo, y en general la clase política tradicional, porque eso es lo interesante, a Bolsonaro, más allá de estar 20 años, ¿no es cierto?, en la política, se lo ve como alguien antisistema, entonces se ve como una opción alternativa frente a esta clase política que se involucra en distintos escándalos de corrupción, y que no ha sabido responder adecuadamente a la agenda y a las necesidades de una población cada vez más descontenta con la situación económica, con los gobiernos insatisfactorios desde el punto de vista de la gobernabilidad. Porque además esta vez Lula no es Lula, eso también hay que, no es solo Lula, hay que explicar eso también siguiendo el hilo de lo que tú planteabas, Paz. Lula esta vez encabeza una coalición bastante amplia, que incluye a algunos de sus enconados adversarios del pasado, ¿no? ¿Cómo podríamos describir la base de apoyo que ha tenido Lula en esta primera vuelta? Bueno, una base de apoyo que es funcional, en la práctica se unen para sacar a Bolsonaro y enfrentar a Bolsonaro, pero que se da en un escenario bastante especial. Es una base muy débil porque muchos de los partidos que lo apoyan, ¿no es cierto?, han estado vinculados con este escándalo de corrupción, pero también porque se unen con este objetivo en un escenario que saben que Lula llegaría a la presidencia en un contexto que no es el anterior, que los precios de los commodities han caído sustantivamente, que Brasil está enfrentando todo lo que es la crisis de la pandemia, pero también la situación de Ucrania, y que ya no tiene el mismo posicionamiento a nivel internacional. No hay que olvidar que durante la primera gestión de Lula, Brasil tuvo un posicionamiento que se llegó a hablar de un país que ya estaba en las ligas mayores, que en poco tiempo ganó la candidatura para el mundial y la candidatura, ¿no es cierto?, para los Juegos Olímpicos. Y hoy es una funcionalidad distinta, es frenar a la extrema derecha en condiciones que saben que el gobierno va a ser muy difícil, y bueno, después del resultado de ayer, bastante más difícil como inicialmente lo planteaban. Claro, porque lo más probable es que gane Lula, pero con minoría en ambas cámaras, ¿no? En un escenario muy difícil, porque Bolsonaro, más allá de los personalismos, ¿no?, de él mismo y de cómo él salga de esta elección, el tema es que logró posicionar en ambas cámaras y en las gobernaciones a bastante adeptos de él, tiene hasta el momento mayoría, y en un escenario en que incluso incorporó a exministros muy cuestionados de su gobierno, como el que fue ministro de Salud y que hizo, ¿no es cierto?, una administración muy cuestionada de toda la gestión de la pandemia, ministros con posicionamientos valóricos, en el ámbito, por ejemplo, de la exministra de la mujer, que fueron muy cuestionados. Entonces, sin duda, la posibilidad de generar alianzas y cohesiones frente a políticas determinadas para Lula va a ser dificilísimo, no solamente a nivel del Congreso, ¿no?, sino también a nivel de las gobernaciones, el escenario que ayer vimos, está un Brasil muy fragmentado de los distintos estados, o sea, es bastante difícil lo que enfrentaría Lula si accede al poder, ¿no? Sí, estamos conversando con Paz Milet a esta hora de la mañana. Paz, a ver, voy a decirlo así, hay una suerte de desdén por este tipo de líderes, incluso viste que hice muy la manito así como cuando alguien desprecia algo, ¿no? Hay una suerte de desdén, yo me atrevería a decir ilustrado, entre comillas, por este tipo de líderes, ¿no? A veces uno podría ponerle un segundo apellido, un desdén ilustrado progresista, ¿no?, que se traduce más o menos en la pregunta, ¿cómo la gente puede votar por este gallo?, o ¿cómo la gente puede apoyar a un candidato así?, y en fin, y así sucesivamente. Bueno, el problema del comentario que acabo de escribir es que no nos ayuda a entender nada, ¿no? Y por lo tanto de lo que se trata es de tratar de entender. Entonces, si me preguntas para frasear aquella pregunta, pero transformándola en una pregunta que nos encamina hacia una respuesta, la pregunta sería la misma que se hace en algunos, ¿por qué la gente apoya a este gallo?, ¿no? Bueno, aquí hay que separar, ¿no?, el núcleo duro que permanentemente vota por Bolsonaro y el otro que está, de alguna manera, generando un voto castigo, un voto castigo para esta clase política que ve como corrupta, que ve como que no ha gobernado adecuadamente el país. ¿Y quiénes están detrás de Bolsonaro más allá en este núcleo duro? Bueno, sectores que valoran muchísimo el accionar de la Fuerza Armada, la Fuerza Armada están apoyando a Bolsonaro, sectores de la Iglesia Protestante, ¿no?, y sectores que sienten que durante la gestión del Partido de los Trabajadores se ha fragmentado mucho Brasil a nivel político, económico, pero también valórico, que no están de acuerdo con ciertos avances en la agenda valórica y que valoran el retroceso que está tenido durante la gestión de Bolsonaro, sectores más conservadores. Entonces, este núcleo duro es permanente, tiene ya adeptos consolidados y tiene la otra minoría que va fluctuando y que va fluctuando en la lógica de este voto castigo hacia los otros partidos. O si va bien la economía o va en la economía, bueno, ese tipo de criterios que también a veces inducen al voto, ¿no? Ahora, hay un pensamiento medio cliché según el cual el pensamiento conservador estaría concentrado en los sectores más acomodados de la población. Pero ese análisis que tú haces también nos demuestra que hay un pensamiento conservador en los sectores más deprivados de la población. Y da la impresión que opciones como las de Bolsonaro han logrado en ciertos momentos interpretar mejor a esas personas que también pertenecen al mundo popular que los sectores progresistas. ¿Qué reflexión se podría hacer sobre eso, no? Porque a veces como que da la impresión de que, bueno, voy a decirlo así, de que la extrema derecha a veces logra interpretar mejor esa manera de ver el mundo que existe y que es completamente legítima que otros sectores que se dicen más cercanos al mundo popular. Sí, bueno, aquí hay un trabajo territorial muy importante que se ha hecho desde esta perspectiva para captar, ¿no es cierto?, el descontento. Nosotros nos basamos mucho en la encuesta y siempre se dice la encuesta fracasaron, pero lo que hay detrás es gente que no responde o que oculta el voto pensando en que decir voy a votar por Bolsonaro en algún momento era impopular, ¿no? En ciertos sectores que esconden el voto. Pero más allá de eso, aquí hay una, en esto de no captación o captación, es bien interesante que actualmente se está generando todo un debate liderado por organizaciones como la OCDE, la CEPAL, para hablar de la necesidad de un nuevo contrato social en América Latina. Porque habría un divorcio entre lo que siente la ciudadanía y la seguridad en el sentido amplio del concepto de seguridad que le están brindando a la ciudadanía a aquellos que los gobiernan porque no están leyendo adecuadamente lo que esta ciudadanía quiere. Y eso se expresa en distintas maneras, ¿no? Nosotros lo vemos en los mismos estallidos sociales, en la irrupción, ¿no es cierto?, de estas opciones políticas de extrema derecha que no solamente las vemos acá en la región, sino también se ven en Europa y en otros sectores porque hay un descontento respecto a cuál es la vinculación, ¿no es cierto?, con estos sectores. Y la verdad es que eso lo está captando la extrema derecha que está desarrollando muchísimo trabajo en terreno y está dando respuesta a las necesidades de algunos sectores que sienten insatisfechos, que se sienten no considerados y es un proceso que deberían evidenciar y asumir y reconsiderar, ¿no es cierto?, otros sectores políticos. Sí, estamos conversando con Paz Milet, Paz, ¿y qué paralelo podríamos hacer con Chile?, ya que estamos mirando ahora el cuadro en una perspectiva más general. Bueno, hay marcadas diferencias porque... Sí, claro. Por esta versión estatual de Brasil, ya de un marco distinto. Bueno, como dice alguien cuando se quiere prevenir de una comparación un poco temeraria, guardando las proporciones, ¿no? Guardando las proporciones, el tremendo país que tenemos al frente. Pero sí es clara esta noción de descontento de la población, ¿cierto?, de descrédito de ciertos sectores, de la disminución del apoyo a los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y también de la expresión del surgimiento de ciertas opciones que se ven como alternativas y que en este momento en nuestro país no han podido acceder al poder, pero nosotros estamos viendo que en Brasil ya pudieron acceder al poder, en Italia están llegando al poder. O sea, lo que antes se veía como una alternativa está consolidándose como una expresión política real. Yo creo que el paralelo, sin duda, está en el ámbito de que ciertos discursos progresistas, cuando, por ejemplo, se ve el resultado de lo que ocurrió recientemente en la convicción constitucional, nos llevan a plantearnos, bueno, en la práctica, ¿no?, el reciente plebiscito demuestra que cierto avance en ciertas agendas, ¿no es cierto?, que nosotros queríamos, muy asentados en la población, no tienen tanto respaldo como el que creíamos. Y si eso se une al descontento de los partidos, hay que reconsiderar, como lo están haciendo en Brasil, el tema de las velocidades de avance en determinadas políticas. Bueno, esto tiene que ver un poco con la radicalidad de los proyectos y también tiene que ver con esto que algunos autores han descrito como la política de las identidades, Paz, que parece no hacerle sentido a los sectores populares, o cierto sector del mundo popular. Exactamente, porque, por ejemplo, Brasil es un país que se plantea, ¿no es cierto?, en esencia, multietnico. Y se creía que eso tenía un asidero real en la población y que eso era un tema con el que se identificaba la población en su conjunto. Llega Bolsonaro, si no era el primer gabinete, no había nadie de color, ¿no? Una posición minoritaria de las mujeres ha tenido posiciones misógenas y uno pensaba, bueno, eso, ¿cómo se relaciona con lo que pensamos era una multietnicidad de Brasil, ¿no? Y bueno, y ahora ocurre que la elección de ayer, si uno ve el Congreso, hay un componente también importante a destacar, la mayoría de los selectos son hombres y blancos. Entonces, esta noción de las identidades, de con qué se identifica la población, está ahí en cuestionamiento, es una base, lo que ocurrió ayer es demostración de un cuestionamiento mucho más profundo, de un proceso mucho más profundo, identitario, que está teniendo lugar en Brasil y que se está buscando que tenga una expresión política, la población está reaccionando políticamente frente a ciertos cuestionamientos identitarios mucho más profundos. Sí, no puedo dejar de preguntarte, porque además me lo están comentando aquí por los auditores, algunos por interno, por el rol de los medios de comunicación. Ya se sabe, por ejemplo, que la Reto Globo jugó un rol súper importante en todo el proceso que llevó a la destitución de Dilma Rousseff. Se ha hablado de la concentración mediática como un problema estructural, incluso hay quienes dicen que podría ser una suerte de amenaza para las democracias de América Latina. Pero bueno, hay quienes le asignan un factor importante a esto de que a veces los medios asustan a la gente más de la cuenta, que las vuelven más inseguras y que eventualmente, voy a decirlo de manera hipotética, podrían operar a favor de determinadas opciones. ¿Qué podrías decir al respecto? Diría yo respecto a Brasil, pero también en términos más generales. Aprovecho a decir que Paz Milete es de formaciones periodistas, si es que tiene doble propiedad para hablar sobre el tema. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que en Brasil lo que vimos permanentemente es una lucha, ¿no es cierto?, entre los principales intereses vinculados con los medios de comunicación y, por ejemplo, los distintos actores políticos. O Globo tuvo un rol sustantivo, como tú decías, en la salida de Dilma Rousseff, y Bolsonaro ha tenido una lucha permanente contra los medios de comunicación. Pero muchas veces, esa es una opción para cuestionar, ¿no es cierto?, críticas de mucho más peso. O sea, lo más fácil es para determinados líderes políticos plantearse como que hay una política del miedo generada por los medios de comunicación cuando lo que esto están expresando es un descontento mayor. Por ejemplo, frente a la política negacionista de Bolsonaro en el ámbito del COVID-19. La opción más fácil de él era plantear que había una política del miedo desde los medios de comunicación. Pero todos sabemos, ¿no es cierto?, que él hizo una muy errada administración de la pandemia y que finalmente los que tuvieron que actuar fueron los gobernadores que tuvieron que generar política de vacunación. Entonces, la opción de cuestionar el rol de los medios de comunicación más allá de responsabilidades que no podemos desconocer en ámbito específico, porque también el que nosotros no podemos desconocer desde nuestra formación que claramente hay interés económico y político vinculados con los medios de comunicación. Pero también, a la par, hay una política facilista de ciertos actores políticos de permanentemente adjudicar responsabilidades a estos frente a descontentos mayores de la ciudadanía. Algo así como que no sería adecuado criticar a los medios si al mismo tiempo no se hace la pega que como dirigencias políticas hay que hacer, ¿no? Exactamente, porque en este caso el cuestionamiento a Bolsonaro no solo venía de determinados sectores de los medios de comunicación, ¿no? y él quiso adjudicar a esto una opción casi golpista cuando en la práctica toda la comunidad internacional está preocupada por temas que él ha planteado, por ejemplo, en la opción negacionista frente al COVID-19, pero no olvidemos también lo que ha significado él a nivel de temas medioambientales, la deforestación de la Amazonas y eso es un tema que no cuestiona los medios de comunicación solamente, lo cuestionan las organizaciones sociales civil francesas que se niegan a que Francia ratifique el acuerdo Mercosur-Unión Europea por la política Bolsonaro. Bueno, hay que recordar que los grupos económicos en Brasil que se benefician de la deforestación del Amazonas han sido, por cierto, un importante sostén político y económico del proyecto del actual presidente. Bueno, sabiendo que ni tú ni yo tenemos bola de cristal y que no se trata de adivinar sino de analizar, ¿no? ¿Qué piensas tú que va a pasar en segunda vuelta que se va a disputar el próximo 30 de octubre? Es decir, en 27, digamos, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un escenario que va a estar marcado sin duda por dos factores sustantivos. ¿Cómo se posicionan la tercera y la cuarta opción que aunque uno piense sacar un porcentaje minoritario de votos respecto al escenario electoral de Brasil son bastante votos, ¿no? Y lo otro, lo segundo es cómo cuánta gente va a votar porque ayer el nivel de abstención fue de poco más del 20 por ciento que fue algo muy similar a la elección del 2018. Si se logra convocar, ¿no es cierto? A una mayor masa de votantes el escenario sin duda puede estar mucho más abierto. Pero en estos próximos días el foco va a estar en la negociación con los que tienen la tercera y la cuarta opción a nivel no cierto nacional. Bueno, vamos a ver qué pasa con este país que es una referencia absoluta, como lo dijo Paz Milet, a quien no tenga una proporción en la cabeza de qué porte es Brasil, que le sugiero simplemente que haga un ejercicio que es súper fácil, métase a Wikipedia y vea la cantidad de territorio que tiene Brasil, la cantidad de habitantes que tiene Brasil, o sea, Brasil es tan grande que incluso cada uno de sus estados es culturalmente una suerte de mundo, ¿no? Entonces, claro, es un país de una envergadura tal que cuesta figurársela desde Chile pero que por eso también es importante tener en consideración porque es muy relevante ahí para lo que ocurra bueno, en todo el devenir de la política latinoamericana. Hemos conversado con Paz Milet, Paz, muchas gracias como siempre y que tengas una buena semana. Igualmente, que estés muy bien, Patricio, chao. Chao, ahí estaba Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile analizando el resultado de esta primera vuelta de la elección brasileña que va a tener una segunda ya lo decíamos en cuatro domingos más en el último o penúltimo día de este décimo mes del año. Vamos a una pausa y ya volvemos con el panel de conversación de cada mañana.